Quiero yo mi madre, aunque me traiciones, salá, oye, ese cuero de chivo duro, que bárbaro, así lo quiero yo mi madre Hola, buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria, en nombre de Gerardo Zahid que se encuentra en España y Laurita que todavía está en recuperación, estoy yo, que soy Gaby Roa, dándoles la bienvenida, buen inicio de semana, con una mañana, este, un poquito Vamos a hablar sobre un curso de milagros que va a ser una comunicación desde España Y bueno, quería también comentarles que vamos a tener nuestro retiro de mujeres, que va a ser el 25 de mayo al 27 en Tecolutla, Veracruz Todavía tenemos cupo para algunas mujeres más que se quieran integrar a este curso Obviamente vamos a tratar lo que es la danza de Lilith con esta Indira Ramos Ahorita vamos a poner el flyer Y cualquier mujer que guste acompañarnos, comenzar a ver a través de este arquetipo toda la feminidad que está atrás de la sombra que tenemos, del placer, del goce Será bienvenida, es a través del círculo de Olin Cigua, que lo dirige esta J, bueno, Rose Sandoval Y bueno, este, bueno, nada más hacerles esta cordial bienvenida Ahorita hemos visto también un poquito del recorrido que ha hecho este Gerardo Zahid A través de Barcelona, que ha sido increíble ver las fotos que él nos ha mostrado No sé si podemos ver algunas fotos Ok, y bueno, pues, él nos ha mostrado un... Sobre la iglesia de la Catedral Gótica que se encuentra en Barcelona La Sagrada Familia, que ha sido increíble el viaje que ha realizado También, más adelante vamos a ver el desarrollo que ha tenido su viaje Igual a ver si tenemos un contacto con él para que nos escriba y que nos diga cómo está viviendo el proceso en este viaje que está realizando A ver si alguno de ustedes nos puede contactar para decirnos Qué les está pareciendo esta semana, cómo vivieron su fin de semana Qué han disfrutado Y vamos a ver si, este, también nuestra facilitadora de España se encuentra Y bueno, perdón por el replique Este, ya tenemos imágenes para irlas viendo Un videíto que él tenga por ahí Para compartirlo con todo el público Y que puedan verlo ¿Cómo ves, Adrián? Pero bueno, este fin de semana también en Mandala se llevó a cabo un taller Que fue Tarot, Vino y Café Con este Isai Shanti Que estuvo bastante interesante Lo hizo una sesión terapéutica Tanto individual como grupal Y el desarrollo se presentó con diferentes tipos de aspectos de las cartas Que cada uno pues iba desarrollando Y eso pues nos ayudó mucho Miren, aquí tenemos un video de Gerardo Él está al final de las Ramblas Es la bahía No sé si hay audio para que lo podamos escuchar Un edificio de curva A ver si por la tarde podemos estar ahí Y ahí al pronto Diferentes tipos de aspectos de las cartas Hay un replique de voz Y eso pues nos ayudó Un barco Aquí tenemos un video Y pues este es el muelle Creo que ya Más importante Uno de los más importantes de España Estamos en el muelle Las Golondrinas Aquí en Barcelona Aquí atrás Está la estatua de Colón Ya la pueden ver Ahí está Y bueno Estamos haciendo este recorrido matutino Hoy es aquí en Barcelona Vamos a ir a recorrer un poquito más Este muelle En un momento más Bueno pues ahí tuvimos un poquito De lo que hizo Gerardo Zahid Eso es Fue al final de las Ramblas Hay un pequeño muellecito Porque alrededor de las Ramblas Pues hay bastantes cosas que ver Es una ciudad increíble La verdad es que Vale la pena conocer Barcelona Si alguien está por ahí Darse la vuelta en el mercado Que también nos mostró él Que ves todo En una forma acomodada Perfectamente Te inspira a comprar los dulces Todo lo que son los quesos También las tapas ¿No? Muy famosas allá en Barcelona Y bueno No sé si ya tengamos la conexión Con la chica de los milagros No, todavía no está conectada Pero bueno Este también Podemos ir viendo Un poquito más Sobre El viaje que tenemos A Tecolutla En lo que Se sigue conectando Nuestra Facilitadora Porque hemos tenido ahorita Un problema de comunicación Con ella Y bueno Pues ¿Qué vamos a ver? Vamos a descubrir Muchas cosas Sobre todo Escogimos un lugar En Tecolutla Que está aislado Que no hay Tanta comunidad Para que Este desarrollo femenino Se pueda dar En un perfecto Encuentro con el mar El mar Recordemos Que es la purificación Entonces Nosotras Al hacer también Este contacto Con el mar Esta parte femenina Pues Se va a conectar Con la parte del agua Nos va a purificar Y vamos a entregar Como esa energía Y esos bloqueos Que tenemos A través de diferentes Danzas También vamos A hacer Este Bueno Nos vamos a ayudar Con ciertos masajes Para comenzar A estimular Y desbloquear La parte del chakra raíz Para volvernos A conectar Con esa mujer Que tenemos Lo que me gusta De esta índira Es que nos habla Como Como es O sea También ver Como esta parte Del arquetipo femenino Que no solamente Es la parte De las sutilezas Sino también La parte fuerte La parte que es Creativa La parte que también Es No de miedo Pero esta parte De las mujeres castrantes Que Abusan a veces También del poder Que se tiene Sobre Algún Hombre O alguna pareja Entonces vamos Vamos a ir descubriendo Todas esas cosas Dentro del taller Es bien importante Que como mujeres Nos demos Este entre Y este encuentro Con nosotras mismas Para comenzar A sentir el gozo Y el placer A través de nuestros Propios sentidos Sin necesidad De tener Una pareja Que es válido Pero también Encontrar esta parte Que tenemos Cautiva Es darnos Como ese Ese impulso De decir Si quiero Porque lo valgo Porque lo puedo Y porque también Lo merecemos ¿No? También nos merecemos Dar ese tiempo Con nosotras mismas De calidad Y de reencuentro Entonces Pues sí Yo a las mujeres Las invito Para que puedan Vivir Este Esta experiencia Que de verdad Viene con todo Y bueno También vamos a tener Ya a finales de mayo También un viaje A Yolitia Que estamos preparando Con esta malinali Que igual es el Vamos a hacerlo Con la parte Del ritual Del cacao y rapé Que son también Bienvenidos Vamos a ir subiendo Un poco la información En cuanto ya Establezcamos bien El día Estamos viendo Sobre todo Por las fechas Que este No se contrapongan Con la agenda De Zaid Y bueno Este Eso es Por otra parte Y que más Les comentamos También Hemos ido buscando Nuevas rutas Hemos estado En Amatlán Hay lugares Increíbles Que podemos Ir conociendo Hay unos vórtices Que son unos Vórtices Femeninos Que conectan Mucho con esta Energía Y son energías Bien sutiles También vamos A ir mandándoles Información Con respecto A los viajes Que vamos A ir tratando Para que ustedes Puedan conocernos Más Descubrirnos Y saber Lo que hacemos Y como Cada herramienta De viaje Que tenemos La podemos Aplicar Continuamente En nuestro estado De vida De cotidiana Porque lo importante También De todos los talleres Que se lleguen a dar No es lo que Se crea En el momento Sino es mantener Todo ese proceso Para que Vayamos Hilando Y estemos Siendo conscientes Sobre Las herramientas Que también Nosotros Tenemos Entonces Los invitamos También A estos Eventos Que vamos A seguir Teniendo También Siguen Las clases De los sueños En holística Del valle Estamos Programando La fecha Para mayo Me parece Que va a ser El 18 de mayo Que es con Honorius Es que su nombre Es un poquito Complicado Que es parte De los sueños Y también Los estamos Invitando Próximamente Para que Vengan Con nosotros Este Todavía no tenemos La conexión Con la chica De España Vamos a intentar Comunicarnos Con La facilitadora Verónica Para ver Si ya estamos En contacto Y nos den Información Pero me parece Que Pues Estamos teniendo Un poquito De fallas Bueno Ok Entonces Como les decía Sobre Todos Y cada Uno De los talleres Eso es Muy importante Que tengamos Como esas herramientas Que las podemos Llevar a cabo En nuestras vidas No sé Si tengamos Otro video De Said Para que Podamos verlo Ahorita me parece Que está En Valencia Se reencontró Con unos amigos Ahí Bueno Es que le hizo Muchas cosas En este En estos días Que han dado Por allá Ha estado muy activo Y es muy interesante Luego ver Sus fotos Que es La manera De mostrarnos Cómo está viviendo Su viaje Que yo creo Que es Una experiencia Increíble Bueno Aquí podemos Poner un poquito De lo que Él ha hecho Ahorita Estando allá Para que lo veamos Si es Es Un toque Me parece Bueno Él a medida Que Que está viajando Se está encontrando Con diversos amigos Que tiene por allá Y pues Obviamente Va disfrutando De cada momento De lo que Se está encontrando Nos está mandando Estos videítos Para que Conozcamos Un poquito Sobre lo que Él está viviendo Y es Increíble También ver La fuerza Que tiene La parte Espiritual Dentro de lo que Es Europa Bueno Si bien Barcelona Francia Pues tienen Muchas cosas De la parte De las catedrales Góticas La alquimia Y la geometría Que se basa En varias De las arquitecturas De las ciudades Que están por allá Es también La manifestación A través de las personas Entonces Es bien interesante Ver Cómo Él va Recorriendo esto Y verlo A través De su cosmovisión Que lo hace Impresionante Lo hace Totalmente Diferente Que un turista Normal Es como Ver más allá De la arquitectura Y conectarse Con No sé Con Con el rosetal De las catedrales Que obviamente Tiene su significado Y que él ve Todo eso Es impresionante Entonces Me parece Que está siendo Como un poquito Complicado Ver a la chica De España ¿Verdad? Todavía no está Conectada Bueno No pasa Entonces Vamos a estar Viendo ahorita Videitos Que Gerardo Nos ha mandado Para que ustedes También tengan El goce De disfrutarlo De estar viendo Qué es Lo que él está Mandándonos Para que Hagamos Este Click Bueno También Cambiando un poquito De tema Pues también El fin de semana Tuvimos Pues el debate El debate Que Político De entre los candidatos Acuérdense Pensar muy bien Su elección Sabemos que no Somos un programa Proselitista Político Pero sí Ser bien conscientes Sobre El paso Que vamos a dar En estas elecciones Para que Elijamos bien No a través De De Tanta Tanta palabra Sino De ver Cuál es el gabinete Si nos conviene Si estamos De acuerdo Con eso Pensar Muy bien Nuestro voto Porque depende Mucho Como la situación Es tanto De la parte Legislativa Como el poder Del presidencial Para que se establezca Algo Que nos convenga A todos Como mexicanos Y bueno Pues No sé Si alguien Está en contacto Si guste Contarnos algo Cómo vivió Su fin de semana Si la pasó bien O se encontró Con algo en especial Que nos guste Compartir Creo que Ya íbamos Con los cursos De milagros Estamos Intentando Conectarnos Pero No hay señal Todavía No ¿Verdad Adrián? Anda Fallando un poquito La conexión Y bueno Pues Tenemos Más mensajes Sobre algo En especial Que tenemos Que dar Esta semana Aparte De El viaje De Las mujeres Vamos a ver ¿Tienes algún Curso Que se vaya A dar Ahorita? No ¿Verdad? Bueno Bueno Vamos a ver Que Pues También Se va A desarrollar La Expo SER Que va a ser En el World Trade Center Por favor Vayan Es bien Importante Y pueden Encontrar Muchas cosas Y personas Sumamente Interesantes Con las cuales Se puedan Ir Integrando Conociendo Otro Tipo De De Ramas De la Parte De la Parte Holística Porque Pues Bueno Muchos Tenemos Conocimientos Básicos Y quizás Ahí Podamos Encontrarnos Con otras Disciplinas Herramientas Productos De Aromaterapia O bien De Este De Radiestesia O bueno Podemos Encontrar Bastantes Cosas Que pueden Ser Bastante Interesantes Para Adquirir O para Ir a las Conferencias E ir Aprendiendo Sobre todo Que es Que es Lo que Me Cacho Que es Lo que Yo Yo Estoy Como Sintiendo Que es Lo que Necesito Porque A través De esas Cosas Podemos Tener Como Nuestros Propios Mensajes Entonces Pues Si les Recomiendo Que vayan Planeta 2013 También Es Patrocinador Va a Estar Ahí Presente En Exposer Del World Trade Center Y bueno Pues Entrando A esta Parte De lunes También Que es El inicio De semana Pues También Los invito Como que Reflexionemos En esta Parte Que Que le Vamos A proponer A nuestro Día Que es Lo que Vamos A trabajar Como Nos Vamos A dar Como Nos Vamos A integrar Con Todo Lo que Estamos Haciendo Viviendo Y Aprendiendo Para Que Tengamos Un Mejor Desarrollo Hay Momentos De la Vida Que A veces Parece Que Puede Ser Caótico Pero También Creo Que es El impulso Bien Dicen Que la Crisis Es Oportunidad Entonces A qué Nos Vamos A dar Oportunidad Esta Semana De Vivir Qué Queremos Experimentar Cómo Lo Vamos A hacer Cómo Lo Vamos A llevar A cabo Cuál Es Mi Objetivo Comenzar A tener Como Estos Cinco Minutos De Reflexión Puede Ser En la Mañana O Hacer Esta Introspección Dentro Obviamente Dentro De Nosotros Para Ir Viendo Y Expandiendo Como Esa Idea Creativa Que Tenemos De Nosotros Mismos Y Dejándonos Como La Parte De La Imaginación Entrando Como Esta Intuición Este Ser Interno Que Tenemos Para Irlo Despertando Y Darnos Un Mejor Día Porque Recordar Que Pues Amanecer Y Cómo Cuando Amaneces El Universo Te Dota De Toda Esa Energía Para Que Despiertes Es Una Bendición Y Es Una Bendición Estar En El Aquí En El Ahora Poder Realizar Cualquiera De Las Actividades Que Tú Desees Que Tú Quieras Y Que Lo Hagas Desde El Pleno Amor Porque Cuando Lo Haces Desde El Amor Cambia Todo Entonces Pues Yo los Invito A Esa Reflexión De La Mañana Que Yo Me Di Justo Hoy Para Comenzar A lograr Los objetivos Que Tengo Ahorita Pues Tenemos Varios Proyectos En Puerta Y Es Como Bien Importante Como Ir Aterrizando Cada Uno De Tus Proyectos Cómo Lo Vas A Generar A Través De Qué Y Es Bien Lindo También Ver Cómo Personas Te Apoyan Y Son Tus Cobijas Humanas Y Que Siempre Están Ahí Para Resguardarte Cuando A veces Las Cosas No Son Tan Fáciles Como Parecen Y Estas Personas Son Nuestros También Pulsos De Vida Que Nos Dotan De Esa Energía Y Que Nos Hacen Dar Como Ese Respiro Y También Saltar Como Hacia Tu Sueño Ese Salto De Fe Que Yo Le Digo Que Es Grandioso A veces Darlo Ese Salto De Fe Que Nos Hace Llegar Y Lograr Lo Que Queremos Esta Parte También De Subir A La Montaña Y No Comparto Esta Reflexión Para Que Ustedes La Tomen A Cabo Para Que Lo Piensen Y Reflexionen También Vamos A Tener Próximamente Invitándolos Posteriormente Una Plática Sobre Plantas Para Ver Sus Beneficios Que Es Lo Que Contienen Las Plantas Sagradas También Como Se Han Desarrollado Y Bueno Vamos Ahí A Ver Unas Cuestiones Que Igual Se Tienen Que Que Poner En La Mesa Como La Parte De La Sobre Explotación De Las Plantas De Poder Para Comenzar A Tener Un Mejor Control De Ellas Y A Lo Que Me Refiere El Control Es De No Explotarlas De Respetarlas Como Plantas Sagradas Que Son Y Vamos Intentar Nuevamente Comunicarnos Con Ya La Última Llamada Y Nos Vamos Si No Porque Creo Que No ¿Verdad? No Entró Bueno Pues Le agradecemos Mucho No Se Pudo No Pudimos Tener Contacto Con Con Nuestra Facilitadora De España Le Deseamos También Lo Mejor Nos Iba Hablar De Los Cursos De Milagros Aquí Quedan En En El Aire Como Preguntas De Cómo Nos Funcionan Los Cursos De Milagros Qué Beneficios Tienen Los Cursos De Milagros Si Alguien Sabe De Algún Cursos De Milagros O Tiene La Información También Que Desee Compartirla Con Nosotros Es Muy Bienvenida A su Comentario Porque Igual Queríamos Platicar Con Ella Para Ver Los Beneficios Todo Lo Que Tiene Cómo Se Genera Cómo Se Desarrolla Cómo Uno Llega A Dar Este Tipo De Talleres Para Convertirse En Facilitadora Porque Milagros Pues Implica Mucho ¿No? O sea Yo a mí Me dicen Un milagro Y pienso No sé En el Universo Cuando Te da Como Algo Que Dices No sé Una Vida ¿No? Entonces Si es bien Interesante Saber Todos Esos Temas Pero Bueno La Dejaríamos Para La Próxima Para Que Podamos Estar En Contacto Con Ella Y Nos Pueda Platicar Sobre Lo Que Son Los Cursos De Milagros Mientras Pues Bueno Ya casi Vamos Ir Terminando Si Gusta Ponemos Imágenes De Zahid En lo Que Viene Digo Ya no Vamos A verla Pero En lo Que Viene Al Programa Que Nos Sigue Dando Esta Información También A Laurita Ya le Mandamos Un Abrazo Y Que Ya se Recupere Pronto Que Se Extrañan Los Lunes Con Ella Y Muchas Gracias Por Permitirme Hoy Compartir Hoy Con Ustedes A Través Planeta 2013 Este Día Aunque Se Extrañan A Las Personas Del Lado Pero Bueno Aquí Estamos Dándole Un Poquito A La Información Mañanera Ok Bueno Pues Igual Vemos Unas Imágenes Miren Ahí Está Cerca Esto Es Parte Del Barrio Gótico Y Es Una Iglesia Muy Interesante La Parte Atrás Aquí Caminan Y Bueno El Barrio Gótico También Es Impresionante Verlo La Arquitectura Es Como Bien Bohemio Lo Que Tiene Barcelona Es Es Una División Entre La Barceloneta Que Es La Parte Cosmopolita Más Actual Y La Parte Vieja No O sea Recordando De que También Aquí Llegaron Los Moros El Arte Mudéjar Es Bien Interesante Ver Y Conocer A Barcelona De Este Punto De Vista Que Nos Maneja Saí Ahí Tenemos También Parte De Los Rosetones Que Más Tenemos De Saí Que Nos Pueda Mostrar Otro Video No Hay Por Ahí Y Bueno Este Que Más Que Más Platicamos Cuéntenme Que Más Les Cuento Yo Cuando Estuve En Barcelona La Verdad Es Que Estuve Yo Estuve Viviendo En Islas Canarias En Fuerte Ventura Más O Menos Seis Meses Estuve Practicando Por Allá Y Si Tuve Oportunidad De Conocer Varios Lugares De Europa Entre Ellos Barcelona Es Uno De Los Lugares Que Me Gusta Tiene Su Encanto Bastante Particular Sobre Todo Porque Cuando Llegas Ahí Pues El Metro Es En Catalán Y Luego Hay Una Parte En Español Y Otra Parte En Catalán Pero Generalmente La Mayor De Las Personas Hablan En Catalán No 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 Discriminan Tanto Al Español Pero Si Su Comunicación Es Más Catalana Ese Video De Que Nos Le Das Click Y Esto Es Lo Que Hacen Un Fin De Semana Y Como Conviven Ellos Los Catalanes Con Con Su Propia Cultura Integra En Esta Parte De La Danza La Iglesia Es Increíble Estar Ahí Aparte Son Ciudades Que También Enamoran Entonces Vale La Pena Que Se Den Un Recorrido Hacia La Parte De España Y Que Vivan Todo Esto Que También Se Integren A Los Círculos Que Bailen Que En Un Viaje Puedes Hacer Lo Que Quieras Tú Eres El Personaje De 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 Ese Viaje Y Tú Puedes Crear Y Hacer En Tu Viaje Lo Que Tú Desees ¿No? Así Es Que Yo Lo Que Si Les Invito Es A Viajar A Conocer A Descubrir Porque A Través De Eso Tú Vas Teniendo Otra Sensación Otra Percepción De Vida Otra Cosmovisión Y Engrandeces Mucho El Espíritu Valoras También Parte De La Comida Yo Cuando Estuve Viendo Por Allá Si Extrañaba Un Poco Las Tortillas Pero Nada Más El Chile No Tanto La Verdad Es Que La Pasé Muy Muy Bien Fue De Mis Mejores Experiencias De Viaje Y Ahorita Me Parece Que Va A Estar Ya Recorriendo No Sé En Qué Parte Ande Ahorita Me Parecía Que Estaba En Valencia Se Encontró Con Mis Amigos Y De Ahí Creo Que Se Va A A La Cumbre Del Chamanismo Internacional Pero Bueno Pues Hay Otra Imagen Que Nos Puedas Mostrar Que Sea De Algún Paisaje Para Que Lo Vean Porque Si Ha Tomado Muchas Fotos De Igleses Catedrales Entonces Bueno Vale La Pena Que Se Den Un ¿Cómo Se Lama? Un Zambullido En Su Facebook Y Puedan Ver Todo Lo Que Él Anda Haciendo Por Ella Mientras Uno Está Trabajando Creo Que Hablé Un Poco Cubana Pero Bueno Miren Esa Es Barcelona Me Parece Todavía Es Barcelona ¿Verdad? Si Ha De Estar Dentro De Un Mirador Porque Arriba Hay Un Mirador Que Era Era Como Donde Veían A Los Barcos ¿No? No Recuerdo Cómo Se Lama Ese Mirador Si Es Muy Lindo Barcelona Barcelona No Me Acuerdo Si Es En Barcelona Creo Que Me Aparece Que Está El Museo De Gaudi No Recuerdo Muy Bien Ando Medio Perdida Todavía Pero Si Vale La Pena Ir A Barcelona Bueno Cualquier Destino Es Válido Si Me Parece Que Si Este Es Como Un Poco Arte No 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 Le Cacho Muy Bien Pero Si Es Gaudi Ah Si Muchas Gracias Adrián Si Gaudi En Barcelona Está El Museo De Gaudi Y Hay Un Parque Especial No Recuerdo El Nombre El Parque Huel Se Lama El Parque Huel Donde Ustedes Pueden Descubrir Toda La Arquitectura Que Realizó Gaudi Híjole También Es Impresionante Ver Los Techos Como Son Bóvedas Pero Son Es 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 Una Arquitectura Particular No Recuerdo Como Se Lama La Arquitectura En Especial Pero Cuando Ustedes Van Caminando Pues Vas Descubriendo Muchas Cosas Los Hace Como Con Mosaiquitos Pequeños Y Los Va Pegando Entonces Es Increíble Verlo Yo Les Recomiendo Mucho También Que Conozcan Un Poco De La Historia De Gaudi De La Arquitectura Que También Es Impresionante Es Muy Lindo Ir A Barcelona La Verdad Es Que Como Les Digo Es Un Lugar Para Enamorarse También Tenemos Alguna Imagen Más Si No Ya Casi Nos Vamos A Estar Despidiendo Y Deseándoles También Semana Que Disfruten Recuerden Su Objetivo Principal Que Va A Ser Que Van A Hacer Como Van A Darle El Switch A Esos Pensamientos Que Ya No Necesitamos De Parte De La Conferencia Que Realizó Es Verdad Si Vamos A Escuchar Un Poco Que Ya No Recordaba Esa 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 Que El Brindó En Barcelona El Día Viernes Entonces Aquí Hablo Sobre Nahualismo Y La Parte De Ensueños Vamos a Escuchar Un Tampoco sin que no todos conocieran el sistema de esta metricidad científica. Es decir, que había dos formas... Bueno, aquí está explicando todo con relación a las culturas. Que esperemos que esa conferencia la dé pronto aquí en la Ciudad de México también, para que tengamos y podamos contar un poquito sobre ese conocimiento. Y bueno, pues, ya vamos a ir cerrando la parte del día de hoy. Y bueno, aquí también haciéndoles una invitación que también se pueden todavía inscribir al curso de Tarot Hermético, que es a través del árbol de la Cábala, van a ver letras hebreas. La verdad es que está bien bonito el camino hermético del Tarot. Y son bienvenidos a Holística del Valle, que está en Providencia 1262. Y cerca del Metrobús Parque Hundido, para que, si gustan, todavía están como en esta recta de poderse inscribir. Y de verdad vale la pena que ese camino es bien bonito, el camino amarillo del conocimiento. Entonces, son muy bienvenidos a la parte Holística del Valle. Y también, bueno, pues también ya vamos a cerrar. Yo les deseo una gran semana, pásensela bien bonito, disfrútenlo. Recuerden que hay que poner la intención y un objetivo a esta semana, que hagan un switch sobre eso que ya no quieren en su vida y denle pum, ¿no? Para que fluyan en otra sintonía consigo mismos, qué es lo que quieren, qué es lo que ya no quieren. Y bueno, pues ya también estamos por finalizar abril. Ya viene justo el cierre. Entonces, darle como un bonito final a este mes para iniciar en mayo, que ya viene con otra energía, totalmente diferente. Viene el primero de mayo, que es el palo de mayo también. Pero bueno, eso es en otra cultura. Disfrutar todo lo que puedan hacer, crear. Tense ese chance de amarse, como vendían, bien estaban diciendo también. Y de encontrarse consigo mismos, que es la mejor semilla que pueden dejarse para ustedes. Yo soy Gabriela Roa y bueno, cualquier cosa que necesiten con respecto a los viajes, a los tiempos, o conocer otro lugar, o si necesitan como una consultoría sobre algún viaje que puedan realizar a través de Nahu y Oli, o bien les podemos dar algún referente sobre alguna operadora con la que nosotros tenemos, poderlos mandar sobre todo el estilo de viaje que tú quieras realizar, cómo lo quieres hacer y para qué, ¿no? O sea, sobre todo puede ser para salud, para goce, puede ser un retorno solar, lo que tú decidas hacer con respecto a viajes, o simplemente una consultoría que te podamos recomendar para realizar. Bueno, escríbenos al Facebook de Nahu y Oli y ahí te estaremos respondiendo. Recuerden que viene el círculo de mujeres, que nos vamos a Tecolutla, no lo olviden. Vale la pena, mujeres, de verdad, intégrense, dense ese tiempo, sedúzcanse a ustedes mismas, amense, que ya es tiempo, que también es tiempo de comenzar a regenerar esa energía femenina, y no a través de la arpía, sino a través de una mujer que tiene como sus conceptos bien plantados, que es creadora, que sí, como seres humanos tenemos como emociones y percepciones diferentes, pero que sean para hacer algo más constructivo. También tenemos el viaje iniciático, eso de qué es, bueno, para julio tenemos también otro viaje que estarán proponiendo. Ahora vamos a pegar la información para que ustedes lo vean y también tengan de dónde elegir y puedan conocer los diferentes viajes que tenemos. Es el viaje iniciático, viaje Iluminata, Iluminata en Perú, va a ser en Perú. Por si desean, aquí está la información, va a ser en Perú, es una expedición que llevará Angélica Guevara y Roy Litsun, perdón, pero está un poquito complicado el nombre. Y bueno, aquí está esta información que también se las hacemos de su conocimiento. Para quienes decidan emprender este viaje hacia el Perú, pues bueno, tengan esta información y puedan realizarlo. También deseamos que Laurita se mejore mucho y que Gerardo siga teniendo un excelente viaje y esperemos que el próximo lunes podamos estar en contacto con él para que él nos vaya relatando qué es lo que está viviendo, cómo lo está haciendo, cómo le está yendo a las conferencias que está dando y integrar un poquito su información con lo que estamos haciendo acá. Y les deseamos como también reiterativamente una buena semana, un buen lunes. Y bueno, pues ya estamos casi a punto de cerrarlo. No sé si tengan algún comentario que hacernos, también que nos escriban en el Facebook para saberlo. Y también algo que quieran tocar, hablar, algún facilitador que también desee venirnos a acompañar, que conozcamos su trabajo, también es bienvenido que se ponga en contacto con Rose, que es las Relaciones Públicas de Planeta 2013. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, pues estamos para servirles. Bueno, pues creo que ya estamos llegando. Bueno, les agradezco mucho el tiempo a los que me vieron, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos el próximo lunes, que cualquier información, como les digo, háganosla llegar, nosotras la pasamos. Que tengan muy bonito lunes, disfruten su semana, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me privaron. Me gustó. Repíteme otro. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. ¿Qué? Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Regreso. A la misma hora. Me gustó. Porque lo quiero. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Mira, mañana me escapo y vuelvo otra vez contigo.